¡Suscríbete! Para aprender, ahora todos son de desayunos. ¡Uuuuh! ¡No mames! ¡Hijaos! ¡Claro! ¡Claro! Verga, dice hacia atrás. Cuatro preguntas. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. ¿Has tenido una deficiación? No, no, no. Cuéntanos cómo lograste. Superar ese también. Antes de cantar. Lógicamente antes de estar con... Vamos a hacer las manos tres. Me gustó antes de conocerles. Antes de que tú me gustas. Vamos así la pared. Tampoco tuve un Un desamor. Que me marcó mucho. Y ya ves que fue una tornería. Y yo conocí a un chico que era amigo de mis amigos. Y me gustó. Personalmente. Y me encantó. Me hacía reír muchísimo. Y... No sé... Lo mataré, lo mataré. y en ese momento yo tenía mucha hipertensión emocional, me lo sabía y a mi pues me quiso acabar con la relación rollo que tuviésemos no llegamos a ser pareja ni mucho menos y me valió mucho que lo pasaría muy mal pero muy mal muy mal y justo cuando me quiso, yo me di cuenta de que yo no podía estar así, realmente mal realmente porque me había dado mucha comodidad que ya estaba conmigo no sé que se iba a salir se metiste bien ya sé que iba a agarrar el efeito hacia afuera vámonos, metelo a poder a tu madre, güey y otra vez ven nada más que pendejo me hubieras dicho ahí te va pendejo me lo vi me lo vi ya se me acabo la pila, pa acabar la de chingar y ya no hacen patalo por qué mierda por qué mierda por qué mierda que uno se que por qué hay algo pasado fui al colegio y... pues estuvo un año y medio del gran aumento psicológico No puedo estar con un chilo por otros problemas que te llevan No mames, no mames Tengo bigote Qué madrasa Con ese rechazo, por así decirlo Y esa muerte, manera de... De pasar a la página, de... Superarlo El pobrecito Y aceptarlo y superarlo Igual ya lo que te lo superé Con la comida A José Y... Pues hasta ahora Dice Has tenido un conflicto con amigas desde ahí Siempre O sea, quiero decirlo Yo ya tengo amigas, perdón que hagas Es que el último día Me... Me hace mucho daño también Entonces me lo sé No, 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 no Yo siempre he sentido como que he cagado con... Con el mundo Con la gente Siempre que él no te dé la muerte Es la mejor que todo el mundo tiene Y no casi lo que fue Tengo un grupo de amigos No mames No mames Siempre me queda atrás Ya, vámonos Igual no te dé más Igual no te dé más Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y... ¡Felices Juegos!